Ay, qué noche tan preciosa, esta noche de tu día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal, tus más íntimos amigos, esta noche te acompañan, te saludan y desean un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo un mundo de alegría, todo lleno de fantasía, en tu fecha natal, y que esta luna plateada brille su luz para ti, y ruego a Dios porque pases un cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseo yo a ti, cumpleaños, Blanca Martínez, Cecilia, cumpleaños, feliz, Blanca Martínez, Blanca, Cecilia Martínez Rivero, feliz cumpleaños mi amor. Que el universo te repare y te de lo más rico, lo más lindo de este mundo. ¿Quién? Yo, papito. Yo te bendiga. Voy a poner cuatro platicos, pero tú sabes que son dos los que vas a despachar. Pero eso es panal. Ah, y faltó.